Andará a correr, va a enganchar, va a meter en el centro, la toca en atrás, le da para Gargano, metió en el centro pasado, al medio, el canagol... ¡GOL! 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 De Peñarol, apareció el canario Agustín Álvarez dentro del área, se anguló Peñarol de un lado al otro, apareció el canagol, después de una fiesta formidable, que le bajaron dentro del área por parte del chefe Lini, el canagol factura, gana Peñarol en tierras limeñas, Peñarol 1, cristal 0. Gran jugada de Peñarol, ilvanaron una muy buena jugada con muchos pases, bien Gargano con el centro del segundo palo, mejor todavía Cepelini bajándole al medio, y el canario Álvarez Martínez que siempre está ahí, Peñarol que hace el primero y da un buen primer paso para ganar la serie y clasificar las semifinales, Luis. Juega Peñarol desde el fondo, metieron la pelota al área, tapada, le dio... ¡GOL! 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 De Peñarol el Niño Torre, llenó la empeina en una pelota pasada, la peinaron, y entró Torre, le pegó como venía, nada para hacer para Duarte, y prácticamente de a poco comienza a abrochar la serie en Lima, Peñarol, apareció el Niño Torre, los caras sucias de Peñarol. ¡GOL! El Niño Torre sigue el canagol, le dan prácticamente el pasaje a semifinales de Sudamericana, el carbonero, el Niño Torre, en 19, Peñarol 2, cristal 0. Error de la defensa peruana, después de un tiro libre frontal, supo capitalizarlo de la mejor manera Facundo Torres, que pone un muy buen zurdazo cruzado, y poniendo el 2 a 0 para Peñarol, que no justifica el rendimiento en la cancha, pero ha sido más contundente que los peruanos. Sacan y quieren meterla contra Olivera, recupera otra vez la pelota Madrid, la va a meter en el área, prefiere abrir por el costado para Calcaterra, la mete en el área, gana Cajelmacha, dejó la pelota al Pío Pío, ¡GOL! 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 ¡Tele! Equipo Tele Sporting, Cristal, allí apareció el número 5, Merlo, para marcar el descuento, para hacerla más viable la serie para el equipo de Cristal, 44 del segundo tiempo, Merlo, descuenta para el locatario. Error de Cajelmacha en el despeje, la deja corta, muy bien la aprovecha el saguero de Sporting Cristal, el número 5, que con un buen derechazo al palo corto, marca el descuento para Cristal, que es merecido a estas instancias del partido. Acá le queda para Guala, Guala que abrió para Olivera, Olivera que va, va Canovio y Ventancur, Canovio y Ventancur, va para Canovio, 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 prestásela a Ventancur, va para el Mota, ¡GOL! 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 ¡GOL de Peñarol, el Mota Gargano, para abrochar ahora sí me parece la serie! la tocaron atrás Canovio después de una corrida formidable de Oliveira la jugó el medio descargó Canovio para el Mota y como venía a tres dedos le pegó abajo en la ratonera Peñarol 3 cristal 1 el Mota Gargano yo te saludo mi heroica Paysandú si tercer gol de Peñarol en el partido muy buena muy bien Canovio tomándose un tiempo de más y dejando el apoyo perfecto para Gargano que con un muy buen remate a media distancia termina venciendo las manos del golero peruano y ahora si Luis me parece que sería liquidada